Acabo de armar mi pequeño changarrito aquí, voy a cortarle el pelo a mi bebé y se los voy a enseñar, ok? Esta es la sillita, es de para niños y un espejo que le acabo de robar a mi hijo y una mesa aquí improvisada, entonces les voy a cortar el pelito Hola chicos, el escobito y le voy a cortar su cabellito Ya puse mi mandil Si escucha la televisión, le voy a poner dos porque a alguien no le gusta que le caiga para nada cabello A ver papá A él odia el cabello ¿Verdad papi? Le voy a poner este de grande y este chiquito que le cierra mejor el cuello Ay, se me olvidó lo de abajo, venga, extremo Se me olvidó lo del cuello ¿El papel? Si, el papelito, muy bien El papel higiénico A ver, alza ¿Dónde estás? Ok, a ver, baja las manos ¿Dónde estás? No vas a ver la televisión, jovito No, pero ¿quién es pa? Ryan Hey ¿Ahí estás? Por favor, ayúdame Ryan, viva que te vamos Voy a apagar la tele ahorita Ponle pausa entonces, si al rato la ves Órale Gracias Él ya le toca corte a mi pequeño bebe saurio ¿Cómo que bebe saurio? Si, mi bebe saurio No, pues Porque es mi bebe grandote ya Entonces vamos a agarrar un peine, agüita Vamos a humedecer Vamos a humedecer el cabello bien, bien Traes así que como un chichón, ¿verdad? Gigante Es el de Cuando te partieron la cabeza allá en la posada, ¿verdad? ¿Sí? Sí A él su cabello siempre se le hace así, hacia un lado Más Más Entonces yo Yo le pego más A ver Ay, qué guapo Lo que voy a hacer es dejarle aquí Porque se lo quiero hacer para un lado Así, pero hacia enfrente Porque él tiene su caída de cabello hacia enfrente Yo siempre se lo hago hacia un lado Miren, cómo se ve hacia un lado ¿Te gusta cómo? ¿Hacia un lado o por enfrente? Para afrontar y lado ¿De los dos? Sí Lo vamos a dejar lo largo, ¿va? Yo lo quería bailar doble Mamá, yo quería que un día me compresen de lo que te convierten en algo Ok Antes de usar la máquina Como el que tiene el niño Ajá Y su amiga Ese No, 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 no Voy a empezar con la uno y medio Ok Me faltó este Y voy a poner pinzas Para que no Se me vaya a ir el pelo para otro lado No, 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 no Ya te dejé el pelo Te voy a dejar como tu papá en el pelo No, 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 no tengo más dinero no tienes no no nada 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 Disculpen que no tenga tanta luz Pero Porque somos pobres Ah bueno Somos pobres Si porque siempre nos gastamos dinero Cuando nos compamos algo Y ustedes también Nos gastamos todo dinero Si Y por eso dijo pobre Más porque no me pones salto Eso es al final Ahorita me voy a bañar Me voy a tirar tan priso Me voy a tirar tan priso como se tira la misma O como voy o como uso Digo como Me voy a tirar tan priso como se tira la misma No tengo 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 No me voy a tirar tan priso como se tira la misma No me voy a tirar tan priso como se tira la misma No me voy a tirar tan priso como se tira la misma Es para que ponete la cabeza Así Así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. Sí tengo más dinero, pero no tengo, ni tengo. ¿De qué quieren platicar, chicas? No sé. Eh, no sé. Ay, mi jovito. Así es yo. Así es tú. Esta es la del uno y medio. Ahorita le voy a pasar la media y borro con media alta, ¿ok? A ver, mamá, voy a cortar los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son seis para cortar el pelo. A ver. ¿Y qué, señor? No te muevas, porque todo... Es que tú te muevas y se te va el talco, por eso. Digo, el pelo. ¿Ok? Ya. ¿Aquí ahorita? Ahorita. A ver, vamos a seguirle para acabar. Si tengo más dinero, yo no tengo. Si tengo más dinero, yo no tengo. ¿Cuál está me la negra? ¿Cuál está me equivocado? ¿Cuál está me la negra? ¿Cuál está me la negra? ¿Cuál está me la negra? Y me va a dejar... Y me va a dejar... A ver, yo... Me va a dejar... Así, pelón. ¿Qué te pasa? Un poquito, papi. Te voy a... Yo también te voy a dejar pelón. Y te voy a decir, chuchila. Ya no te muevas, por favor. Ya no te muevas. Ya no te muevas. No te muevas. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.